Es importante informar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, en la mañana de hoy tuvimos la desarticulación de una banda delictiva que se dedicaba al robo a personas. Esta banda estaba operando en el sector de Tonsupa, en primeras horas de la mañana, en alrededor de 8 o 9 de la mañana, manejamos la hipótesis de tres eventos delictivos, los cuales una de las personas afectadas se acercó hasta el UPC de Tonsupa, para denunciar este hecho. Una vez con la denuncia y dado las características de las personas que suscitaron este hecho, realizamos el operativo, tanto en el distrito Atacames como en el distrito Esmeraldas. Con estas características, todas nuestras unidades movilizaron de alrededor de a las 10 horas, 15 minutos aproximadamente, en el sector de las calles Piedraíta, Elaya Alfaro. El grupo de operaciones motorizadas, nuestro grupo de motociclistas, se percató de la presencia de estos ciudadanos que respondían a las mismas características de la persona denunciante. Fueron abordados, intervenidos por parte del grupo motorizado, los cuales coincidían con las características que nos daban. Una vez realizado el registro a estas personas, se les encontró un arma blanca, una pistola, de la misma manera tres terminales móviles. Tomamos contacto con las personas denunciantes y les reconocen plenamente a los causantes del hecho, así como también a sus pertenencias que fueron recuperadas en manos de estas personas. ¿Cuáles eran los operantes? De acuerdo a las situaciones de los denunciantes, son arranchadores, intimidaban a las personas, se bajaban del vehículo, la intimidaban con el arma blanca y con esta pistola, les intimidaban y les quitaba sus pertenencias. Esa era la forma de actuar, eran cuatro personas, por lo cual hay cuatro personas detenidas, un vehículo igual retenido para investigaciones, los terminales móviles, tres terminales móviles recuperados, que son recuperados de las personas que fueron plenamente reconocidas por parte de ellos, así mismo como las personas que causaron este hecho. Ya el día de mañana se va a dar la audiencia, ahorita están en el centro de provisional detención, estas cuatro personas para su audiencia el día de mañana, y que las autoridades pertinentes dispongan el trámite legal respectivo a estas personas. ¿Usted realmente pertenece a alguna administración delictiva o a todo? No, no sé, tenemos ya las primeras informaciones con personal de policía judicial, ellos venían actuando siempre de esta forma, en un vehículo cuatro personas, ya era como le digo es una banda, ya venía, ya teníamos las características de las anteriores, pero bueno, este día ya con la ayuda y con la coordinación, que es importante señalar, de las personas, de los ciudadanos, que denunciaron al UPC y también que nos apoyaron para la denuncia respectiva legal, con la colaboración de ellos y con las características, se hizo el operativo y se dio con esas personas, y la desarticulación de esta banda que se dedicaba a nuevas personas. ¿Todos son mayores de edad? Todos son mayores de edad. ¿Tienen antecedentes penales? Sí, tienen antecedentes penales, eso ya se ha puesto en el parte policial, para que también sea puesto a órdenes de la autoridad, en conocimiento de la autoridad, y él estipule lo legalmente establecido a ese tipo de personas. Coronel, ¿qué se sabe del asalto a un taxista en horas de la tarde? Bueno, ahorita estábamos ya, ya están nuestras unidades ya establecidas, ya tuvimos la oportunidad de estar ya en el hospital verificando, la persona está fuera de peligro, el disparo le rosa la oreja, está fuera de peligro, estamos sacando información para que también con nuestras unidades que están en territorio, tratar de verificar la presencia de este vehículo tipo taxi, y también con los causantes de este hecho. ¿Cómo aconteció el hecho de este barrio Lindo? Sí, lo que establece dice que recoge una carrera, y ahí es lo que se produce el forcejeo con esta persona, y la despojan de su auto, por eso mismo ya estamos, en el momento estamos investigando, pero lo importante era nosotros trasladarnos a verificar el estado de salud de esta persona, Dios gracias, está fuera de peligro, tiene una, como le digo, una herida a la altura de la oreja, pero está en situación estable y fuera de peligro. Ya nuestras unidades están en territorio, estamos levantando situaciones de cámaras del ECO 911, como cámaras de los locales comerciales, donde sustituyó el hecho para sacar mayores características. Exactamente, ¿dónde fue? En el sector... ¿De la ciudad de la Cielo? Sí, ahí no le puedo decir las calles, son algunas calles buenas de ahí, pero ya estamos dados la alerta en toda la ciudad, los operativos, tanto de LUMO, como de los operativos que realizaron los señores, visitantes también ya están dados la alerta para ponernos en búsqueda de este auto. ¿El vehículo que tenían los delincuentes que encontraron en el centro de la ciudad es pertenencial y que era declarado como robado? No, no, no tiene denuncia de robado, pero la observación que le encontramos a este vehículo, que en la matrícula se encuentra a color plomo y está pintado a color dorado. Todo esto ya está en el parque policial para que también se tome las medidas respectivas en base al vehículo también.